¿Es el neoliberalismo el camino que conduce al infierno? Lo dijo Hugo Chávez en su día. Pero un momento. Chile, una de las economías más estables de Latinoamérica, se considera la cuna del neoliberalismo en la región. Entonces, vayamos por partes. El neoliberalismo quiere reducir la intervención del Estado en la economía, defiende el libre mercado y la competencia. Así se estimula el crecimiento y eso debería beneficiar a toda la sociedad. En teoría. ¿Pero qué pasa en la práctica? Retomemos el ejemplo de Chile, con el que comenzamos. ¿Dónde está el problema si tiene una economía próspera? El problema es que se generó mucha desigualdad. Un tercio de la economía está en manos de un 1% de la población. Pero veamos primero cómo se llegó hasta aquí. ¿Han oído hablar de Margaret Thatcher y Ronald Reagan? Fueron los primeros en implementar recetas neoliberales. Fue en la década de los 80. Recetas como privatizar los servicios públicos, bajar impuestos, desregularizar el mercado y mucha, mucha austeridad. Recetas que había propuesto el economista Milton Friedman en los 70 y que se convirtieron en la hoja de ruta de muchas economías. Como en el caso de Chile, considerado el laboratorio de las ideas neoliberales. Porque el dictador Augusto Pinochet dejó la economía en manos de los Chicago Boys, unos economistas que estudiaron con Friedman en Chicago. Deslumbrados por el capitalismo de Estados Unidos, importaron esas ideas y convirtieron Chile en el país más neoliberal de la región. ¿A base de qué? A base de reducción del gasto fiscal, libre ingreso a inversiones y apertura de la empresa privada a todos los sectores. Empezó a hablarse del milagro chileno en alusión al milagro alemán. Los tecnócratas chilenos hicieron escuela en Argentina o Colombia y otros países como Uruguay y Costa Rica lograron un mayor equilibrio entre las políticas neoliberales y la protección de los derechos sociales. Y sin embargo, no tardaron en evidenciarse las limitaciones del neoliberalismo. Lo vemos en Chile. No hay pensiones dignas, faltan hospitales, el transporte público es caro, estudiar es costoso, hasta el agua está en manos privadas. Todo eso es lo que llevó al estallido social en 2019. ¿Qué demandan entonces millones de chilenos? Pues que los gobiernos velen por algo más que el crecimiento económico, también por la calidad de vida de sus ciudadanos.